¡No, no, no, no! Enzo, querido, bueno, acá de un fanático de River a otro fanático de River, bueno, agradecerte por todo. Enzo, querido, bueno, más que nada agradecerte por la alegría más grande que me diste allá en Madrid. Y bueno, lo que vos decías va a estar bien. Cuántas emociones y nada, más que nada, muchísimas gracias por dejar la piel en cada partido, en cada final y que lo va a mamar por siempre porque jugó como un hincha. Todo lo que decida Enzo va a estar bien, porque la verdad que dio todo. Y primero le diría gracias por todo lo que nos dio. Y nada, quedate, Enzo, quedate un añito más, aunque sea. Enzo, por favor, quedate. Esta es tu casa. No te podés ir. No hay mejor lugar para terminar tu carrera que acá. Por favor, seguí. Ídolo, ídolo está, entra para mí dentro de los ídolos de River. Bueno, muchas gracias, gracias Eternas. Gracias por todo lo que hiciste por este gran River. Hasta acá agradecido y bueno, fanático de Enzo. La decisión que tome él va a estar bien aceptada por los hinchas. Vos vas más allá de todo. Así que bueno, gracias Eternas. No te vayas. Gracias por todo. ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos, Enzo! Gracias.